El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6445 de Superastro Luna para hoy martes 12 de octubre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo tenemos ganador a esa hora y es el número 8703 del signo Sagitario. Verifiquemos el número ganador, 8703, signo Sagitario. Número ganador para esta noche, 8703, signo Sagitario. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a todos a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.